La gran exclusiva de este canal, Jorge Javier Vázquez, abandona la boda, solamente dos horas después del si quiero, te cuento lo que no sabes. La gran exclusiva de este canal, Jorge Javier Vázquez, abandona la boda, solamente dos horas después del si quiero. La gran exclusiva de este canal, Jorge Javier Vázquez, abandona la boda, solamente dos horas después del si quiero. En Sevilla, frío, calor, bueno más bien calor, pero el aire acondicionado del coche y la verdad que bueno, está la cosa... Pero bueno, qué gran trabajo, y hombre está feo decirlo, pero qué gran trabajo ha hecho la tribu entera, qué gran trabajo ha hecho Miguel Temprano, qué gran trabajo hemos hecho todo. En la boda de Isapi, es decir, la gran exclusiva de este canal, la guinda, le hemos puesto la guinda. Pero bueno, antes de empezar y antes de comentaros cosas que no sabéis, os quiero recordar, si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer. Es muy fácil, pestañita de suscribirte, te suscribes, que es gratis, le das un buen like para reconocer mi trabajo, en este caso nuestro trabajo. Y muy importante también, la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y dicho esto, anoche sorprendimos a todo el mundo. Nosotros, yo lo iba ya diciendo desde 24 horas, 48 horas antes, que con un poquito de suerte íbamos a tener una gran exclusiva. Y efectivamente, así fue, así fue. Porque esta mañana ya, primera hora de la mañana, ya los medios de comunicación, que por cierto desde aquí le tengo que dar las gracias porque están citando al canal, están citando a mi nombre, en nombre de Miguel Temprano. Y la verdad que eso se agradece porque, oye, es un trabajo en equipo y un trabajo que es la gran exclusiva de la boda. Es decir, porque la boda puede tener muchas cosas, pero al final la gran exclusiva es que Jorge Javier Vázquez, yo diría que ni dos horas después de la boda, se marchó de la boda. Jorge Javier, no se esperaba la presencia ni de Miguel ni la mía en el aeropuerto de Sevilla. Y como es normal en mi trabajo, en el trabajo de Pavarazzi, es un trabajo de estar tranquilo, de estar esperando, esperando, sí, esperamos, esperamos hasta que lo conseguimos. Conseguimos la imagen, la imagen de las vergüenzas de Jorge Javier Vázquez. Sí, lo podéis ver en un vídeo que tenéis de esas imágenes en exclusiva, en este canal, solamente aquí lo podéis ver, y son las imágenes de la vergüenza. Pero ya da igual lo que él diga o lo que no diga, porque él dice, también habla, pero es que da igual, aunque no hable, aunque no hable, son las imágenes de la vergüenza. Ahora, queda más que demostrado que Jorge Javier fue a Sevilla, a la boda de Isapi y Arraf, por un tema de negocios, única y exclusivamente, nada más para la portada, para la revista Lecturas. Olvídense de otras cosas. No fue por nada más, ni cariño, ni no cariño, no. Fue única y exclusivamente para salir en la portada de la revista Lecturas, que saldrá el próximo lunes, creo, a la venta, ¿no? Yo creo que mañana domingo ya tendremos alguna imagen de esa portada. Pero qué vergüenza, ¿no? Y ya lo que dijo, sí, que había ido por la pasta. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y un detalle que quiero que os fijéis en ese vídeo. Yo aquí no voy a poner el vídeo, porque ya lo tenéis en el otro, el vídeo, digo, de la llegada al aeropuerto y la salida, ¿no? Bueno, ya lo tenéis en el vídeo anterior, aquí en el canal. Pero quiero que os fijéis cuando veáis ese vídeo, que va acompañado de una persona. Esta persona es Cristina, es la persona de confianza de él, la persona que la ayuda. Y qué cosa más fea, cuando se ve en el aeropuerto, cómo al final él va sin nada en las manos, con una mochilita, y ella va con el portatraje, con tal. Qué feo ese detalle, qué feo ese detalle, porque va con un portatraje. Es como, a mí me recuerda mucho a los nuevos ricos, a los, sí, a personas que al final tienen poca empatía con el servicio, ¿no? Porque, bueno, Cristina no es que hacer servicio a la persona de confianza. Cristina es la persona que va con él a los viajes, que va con él a los viajes. Y cuando lo vemos en las Maldivas, en esto, en lo otro, va con Cristina, que es una persona que trabaja para él, ¿eh? Así que no es, aquí no estamos hablando nada de amistad ni nada de nada, estamos hablando de puro negocio. Pero, pero hablando de la boda, las excusas que habrá puesto él para irse tan pronto, pues que no había billete de vuelta, por eso se tenía que ir el mismo día a las nueve y media de la noche. Vamos a recordar, él llegó, él llegó sobre las cuatro y media, cinco de la tarde a la finca, donde se casaba, y salió de la finca, pues, a las ocho de la noche, porque al aeropuerto llegó a las ocho y media, más o menos, se tarda eso, unos veinte minutos, media hora, depende del tráfico que te coja. Y, y qué feo, ¿no? Qué feo. A mí no, por un lado bien, por un lado contento, por, por tener nosotros la exclusiva, por, a ver, que yo la exclusiva la tenía, la sabía, pero claro, no es lo mismo decirlo que ya verlo en imágenes. Y no es lo mismo que yo diga que fue por negocio a que él mismo diga, aunque en algunos medios dicen, no, es que lo ha dicho en plan irónico, es que da igual, es decir, a ver, pero si él lo puede decir en plan irónico, lo que él quiera, es como si yo digo en plan irónico que no tengo pelo en la cabeza, ¿vale? Yo lo puedo decir en plan irónico, pero es una realidad como un piano de grande, ¿no? A mí me da, me da, a ver, me da así empatada, ¿no? Porque a la llegada, a la llegada, a la boda, sí, es verdad que se paró con los compañeros de la prensa y durante cinco, seis, siete minutos habló muchísimo. Claro, habló porque lo que quieren es cebar también la boda, perdón, para que funcione la boda, ¿no? En la revista. Yo no sé qué os parece, pero sí quiero saberlo, quiero que me dejéis en este día lluvioso, porque hoy está lloviendo, en este sábado cansado, muy cansado después de estas 48 horas intensísimas en Sevilla, realizando nuestro trabajo, consiguiendo exclusivas, consiguiendo grabar y que hablen todos los protagonistas. ¡Qué bonito! Y desde aquí agradecerle también, muy especialmente, a nuestra amiga del canal, a Son Soles, que fue para conocernos, que la conocí y por lo bien que lo hizo, por lo bien que lo hizo, por cómo nos ayudó, por cómo me ayudó, y de verdad, Son Soles, eres un cielo y tú sabes que esta es tu casa, no solamente por lo de ayer, sabes que es tu casa por todo, y espero que no sea la última vez que nos veamos. La próxima vez te doy mi palabra que nos tomamos un café o comemos o lo que haga falta. Bueno, señores, no sé qué os parece esa huida, ese abandono de la boda de Jorge Javier Vázquez, como titulan algunos medios de comunicación, gracias a nuestras imágenes. Quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios. Hoy es sábado, hoy intentaré descansar un poco en el plan profesional, pero habrá vídeos y habrá mucho que hablar. Un beso muy grande, que lo paséis muy bien hoy sábado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Buenos días, adiós. Gracias. 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 Gracias.